Chicos, oficialmente la temporada 2 de Fortnite capítulo 5 que en teoría saldrá el día de mañana ha sido revelada. Desde un nuevo trailer de lo que pareciera ser el pase de batalla hasta una imagen muy reveladora que el mismísimo Fortnite ha publicado. Y en este video vamos a analizar todo esto con lujo de detalle para que sepas muchas de las cosas que se vienen en la temporada 2. Dicho una vez todo esto, empecemos. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite. Para así poder aparecer en un siguiente video. Tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Bien, ahora sí pasemos al tema de la imagen que publicó Fortnite en sus cuentas oficiales hace como dos horas atrás. Y esta imagen es muy reveladora ya que nos muestra muchísimo contenido que vendrá durante la temporada siguiente. Y es que resulta ser con que esta imagen que estás viendo aquí es una imagen oficial de la que te estoy hablando y que publicó Fortnite hace unas cuantas horas atrás. Y en ella se pueden revelar muchísimos secretos. Desde nuevas ubicaciones hasta las skins y mecánicas de la temporada 2. O sea que básicamente esta imagen nos muestra un gran spoiler de lo que se viene. Así que si estás viendo este video, hombre, al menos espero que no te enojes porque te estoy enseñando este spoiler tan grande. Sino que todo lo contrario, que te emocione para que te den aún más ganas de que llegue la próxima temporada. Pero bueno, vamos a empezar primero que nada por lo que se muestra hasta mero al comienzo, ¿ok? Hasta mero enfrente. En primer lugar, si te fijas bien aquí del lado derecho en la esquina inferior, nos dice con que la temporada 2 se llamará Myths and Mortals. Que traducido al español significa Mitos Inmortales. O sea que ese será el título de la siguiente temporada. Fortnite Battle Royale Capítulo 5 Temporada 2 Mitos Inmortales. No sé, es un nombre medio raro la verdad. Yo me esperaba algo así como que el ataque del Olimpo o el Olimpo ataca o no sé, algo así. O inclusive la llegada de un dios de la guerra. No sé, hubiera sido increíble. Pero Mitos Inmortales creo que fue uno de los peores nombres que le pudieron haber puesto. Pero eso simplemente es mi opinión. De todas maneras, este es el nombre oficial que Fortnite utilizará durante toda la temporada 2. Y pues tenemos que aguantarnos, nos queda de otra. El caso, el nombre en sí de una temporada no es tan importante, sino lo que importa realmente es el contenido. Creo que todos de aquí estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pues bueno, en primer lugar se nos muestra una skin con un traje dorado y bastante musculoso que ya se confirmó que este es Zeus. Y si te fijas bien, en su mano derecha está sosteniendo un rayo de luz. ¿Por qué? Porque como te dije, Zeus tendrá la mecánica de poder invocar rayos de luz y hacerte daño con ellos. O sea que básicamente, por lo que se ha podido filtrar, Zeus va a ser un nuevo jefe que aparecerá en alguna ubicación. Posiblemente en la ubicación de la derecha, que pareciera ser como una ubicación del Olimpo. Y si tú vas a por él, él te empezará a atacar con sus rayos de luz. Pero ahora el problema es que no sabemos todavía si sus rayos de luz se podrán conseguir a la hora de derrotarlo. Ojalá que sí, sería lo más lógico. Pero imagínate, brother, imagínate que logres derrotar a Zeus, consiga su rayo y tú puedas atacar a tus rivales con los rayos del dios del rayo. O con los rayos del dios Zeus, ¿verdad? Pero bueno, básicamente esta imagen nos revela muchísimo y sin lugar a dudas creo que el diseño de Zeus está muy top. Ojo, va a tener varias variantes, por decirlo de esa forma. Esta no va a ser la versión final de Zeus, sino que también tendremos otras versiones que podremos ir bloqueando conforme subamos el nivel. Eso hay que dejarlo muy claro. Después, lo que le sigue detrás justamente de Zeus es el dios Hades, el dios del inframundo. Y por lo visto tendrá unas cadenas que al final de las cadenas podremos visualizar la cabeza de lo que pareciera ser una especie de dragón o serpiente. Y es que esto parece apuntar a que las filtraciones que se han dado en las últimas horas sobre este dios son completamente reales. Para los que no sepan, se ha filtrado que Hades tendría una habilidad donde podría atacarnos a nosotros con sus cadenas. Y que muy posiblemente a la hora de derrotarlo nos pueda dar su arma mítica. Sin embargo, el tema de su arma mítica aún no está confirmado. Pero yo creo que sí, brother. Porque no creo que Fortnite vaya a ser una arma súper épica nada más para que la pueda utilizar un jefe ya. Yo creo que también la va a hacer para que nosotros como jugadores podamos utilizarla contra nuestros rivales. Ahora, por otro lado, atrás tenemos una diosa que está muy rara. Porque como te dije, muchos piensan que es Afrodita. Muchos otros piensan que es otra diosa. Pero sin importar quién es, lo raro de todo es que tiene unas alas que parecieron ser las alas del Ícaro. En teoría, estas mentadas alas del Ícaro no le deberían de pertenecer a ella. Pero por lo visto, en esta versión de Fornebate Royale sí le pertenecerán a ella. Y posiblemente a la hora de tú derrotarla o una de dos. O te dará su arma mítica que tiene en sus manos. O te dará sus alas del Ícaro. Yo tengo entendido que las alas del Ícaro sí se podrán utilizar durante las partidas de Fornebate Royale. Pero no sabemos todavía si la única forma de poderlas conseguir sea mediante esta diosa. O también en cofre solo por estilo. Yo había escuchado por ahí una filtración de que aparentemente esta diosa no va a ser, como te diré, negativa o agresiva. Es decir, que cuando tú te acerques a ella, aparentemente ella no te va a comenzar a atacar a comparación de Zeus y Hades. Pero eso sí, quién sabe. Yo tengo entendido que supuestamente esta diosa será un NPC que te podrá vender las alas de Ícaro. Ojalá que esto sea cierto, brother. Porque, hombre, tener puros dioses súper agresivos en el mapa, como que se va a complicar un poco. Pero quién sabe, ¿eh? Quién sabe a la hora de la hora, Fornebate, cómo haya determinado esto. Y si al final sí termine decidiendo que esta diosa también termine siendo agresiva, al igual que Zeus y Hades. Por otro lado, vámonos al lado izquierdo de la imagen. En el lado izquierdo de la imagen podemos ver una gran decepción y al mismo tiempo muchas revelaciones. ¿Por qué una gran decepción? Porque en esta imagen se nos puede revelar que se encuentra lo que pareciera ser el dios Poseidón. Sí, así como lo oyes, esta cochinada de color azul, que es una skin de literalmente Slur, y que ya hemos tenido una muy similar en el capítulo 2. Pues básicamente es la skin meme del pase de batalla de la temporada 2. ¿Qué es una skin meme? Pues es una skin que Fornei determina que es medio graciosita, a pesar de que tenga temática de la temporada principal. Pero aún así, brother, es una gran excepción. Mucha comunidad se está decepcionando por esto, porque obviamente Poseidón es uno de los dioses más importantes de todo el Olimpo, de la cultura griega. Y para que nos lo pongan de esta forma, uff, literalmente hicieron que Poseidón sea un memazo para la temporada 2. Ahora, si esto ocurre, o mejor dicho, esto ya ocurrió, ¿ok? Va a ocurrir mañana y ya está confirmado. No hay nada que podamos hacer. Pero si esto pasa, yo creo que va a pasar por algo. ¿Por qué? Porque para los que no sepan, hace cosa de medio año o un poquito más, se viene hablando de que muy posiblemente Poseidón de God of War llegaría en algún momento a Do Fornite. ¿Ok? No se sabía cuándo ni cómo, pero hay filtraciones de que posiblemente la versión de Poseidón de God of War llegue. Entonces, yo creo que a lo mejor la versión de Poseidón de God of War puede llegar a lo largo de la temporada 2 en la tienda. Si es que eso llegara a pasar, eso quiere decir que el Poseidón de God of War sí va a ser imponente y el que todo mundo esperamos. Pero, ¿y si no? ¿Qué tal si no, brother? Pues nos vamos a tener que quedar con un Poseidón todo memingo. Todo pedorro que puede ser bonito, pero al mismo tiempo es una decepción si lo comparas con lo que realmente representa Poseidón en la cultura griega. Por otro lado, vemos a nuestro Poseidón de la temporada 2 siendo perseguido por un par de perros. Por lo visto, estos perros podrán ser invocados debido al perro Cerberus que se encuentra justamente atrás riéndose. Que por lo visto también va a ser un nuevo jefe que él, su forma de atacarte, será invocando perros. Muy similar al heraldo del capítulo 3, si no me equivoco, o capítulo 2. La verdad es que no recuerdo muy bien cuándo surgió el heraldo, creo que fue en el capítulo 3. Pero pareciera ser que este perro tendrá habilidades muy similares al heraldo en cuestión de invocar criaturas. Por otro lado, también justamente detrás se nos muestra lo que pareciera ser la ubicación de Hades. Pero, si ahí también se nos muestra que se encuentra el perro Cerberus, es porque a lo mejor puede ser posible que en esta nueva ubicación se encuentren dos nuevos jefes. No lo creo, porque nunca ha pasado esto en la historia de Fortnite, pero sigue siendo una posibilidad. Ahora, pasemos al lado derecho de la imagen. En esta parte de la imagen se nos muestran dos o tres personajes medio curiosos. Número uno, podemos ver que esta chica de aquí, de color morado, se dice que podría ser Afrodita. Pero eso sí, todavía nos ha confirmado. El caso es que esta Afrodita también va a ser un dios que a lo mejor no va a ser agresiva y a lo mejor podría ser nada más un NPC en el mapa. Pero fíjate, así es como lucirá y también estará dentro del pase de batalla. Por otro lado, a un lado derecho o un poquito más atrás de Afrodita, podemos encontrarnos a Bananín. Esta versión de Bananín no vendrá en el pase de batalla porque ya es una esquina antigua que salió por primera vez en el capítulo 2 a finales. No, a mediados, mejor dicho. Entonces, este Bananín lo pusieron aquí como mera decoración. No significa que va a estar realmente en el pase de batalla de la siguiente temporada. Pero lo que sí me sacó muchísimo de onda y que muchísimos filtradores están preguntando por qué, es el mero hecho de que justamente detrás de estos dos personajes, tanto de Afrodita como de Bananín, podemos encontrar una estatua enorme con unas alas y una armadura. Para los que no sepan, se ha filtrado que esta será la skin. O mejor dicho, esta estatua hace referencia a la skin del dios Ares, el dios de la guerra, ¿ok? Pero lo curioso es, ¿por qué tiene alas? No tiene sentido. Lo más probable es que hace referencia a que a lo mejor las alas se podrán conseguir de una manera muy simple durante la temporada 2. Y por lo visto, no será solamente un objeto que se pueda conseguir al eliminar a algún dios o diosa griega en el mapa, sino que también se podrá conseguir en cofres y de algunas otras formas. Pero, ¿ustedes qué opinan? A mí se me hace demasiado raro que sí nos muestren una estatua del dios Ares, pero no su skin en esta imagen. A decir verdad, esta imagen luce increíble, pero sí me decepciono un poco en cuanto a Poseidón. No sé, ¿ustedes qué opinan, brothers? ¿Les gustan las skins del próximo pase de batalla o les disgustan, aunque sea un poco? Me gustaría saber su opinión acá abajito en la sesión de los comentarios. Así que chicos, esto ha sido todo lo que se ha podido revelar y filtrar de la temporada 2 que no se había podido filtrar antes. Espero les hayan gustado estas filtraciones y también espero que ahora sí puedan estar preparados para lo que se viene el día de mañana. Recuerden que el día de mañana yo estaré subiendo todos los cambios y filtraciones que aparezcan durante la nueva temporada 2. Por eso es muy importante que te suscribas a mi canal con campanita activada para que así puedas estar al tanto de todas las novedades y filtraciones que ocurren en el mundo de Fortnite día con día. Te he hablado de Recarget y te deseo que tengas un bonito día. Bye bye.